Air France empieza operaciones diarias los siete días de la semana saliendo de San José a París y de allí conectando a muchos más destinos en el mundo. Y la segunda muy buena noticia es que KLM retoma sus operaciones a partir del 29 de octubre con cuatro vuelos a la semana conectando a San José, a Amsterdam y de allí a muchísimos más destinos en el mundo. Es un orgullo, un honor para nosotros estar incrementando nuestras frecuencias en el mercado hoy en día es una respuesta a la demanda no solamente desde Costa Rica sino también del mercado europeo. Francia es hoy en día el primer país con mayor turista ingresando a Costa Rica desde Europa y así estamos fortaleciendo las relaciones que tiene Costa Rica con Francia, uno de los mercados más importantes y reconociendo que Costa Rica hoy es un destino por excelencia, el mercado verde, el mercado de las montañas, de los mares que es tan apetecido. Así que estamos aquí para quedarnos, venimos creciendo constantemente y les agradecemos a ustedes esta gran acogida que tenemos. Pero para celebrar estas muy buenas noticias tenemos una promoción que está en venta hasta el próximo 28 de septiembre para viajar hasta el 31 de mayo del próximo año. Así que vayan ya a nuestras páginas web, empiecen a comprar, tenemos tarifas aproximadamente a partir de 700 dólares hacia Europa, así que nos vemos allí y los esperamos muy pronto a bordo con nosotros.